La voz, Ramayel, levántate que hay un hombre para la entrevista Yo como si me hubiese metido una mitad completa y ahora me metí la otra El analyzer got the fire Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi hanga A lo mero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi hanga A lo mero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real, manigana un café A tu una cachá Hey, hey, la tengo enganchada Hey, hey, no mire pa'ca Hey, hey, quiero más botella y más Bichas los trabajos, yeah Pasarón el preche, yo los vendí en treinta y los compré en quince Yo los vendí en treinta y los compré en quince Yeah AP, Rose, Heinex, Rose Tarde, Host, Pussy, Close Versa, Dolce, Ferra, Porsche Moña, Crunch, Greek, yeah Fue difícil pero lo logramos Estamos en los kilos, empezamos en los gramos Cerraron las puertas pero las tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga En el almero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga En el almero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan No sé quiénes son los míos, en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los taggers estamos fríos Las que me pichaban antes ahora me piden hasta tríos Aquí estamos bendecidos Va tu ando money every day Every day Tutors que no vayan como ley Las baby se pegan cuando llegamos Tiramos las pacas de mil Uno puede vivir así Como ven ladriles, traco te pone a dormir Llegar al millón era mi ambición Mira cómo en la vida ya pasé de dos Desde el barrio brincamos para univisión Ojalá estuviera los poderes que están en prisión Por eso es que yo ando con mi ganga En el almero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga En el almero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, brah, 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 Aquí.